Salve el sol este día me joso hay que disfrutarla de ponerse alegre porque el día ya no se repite, ya nunca se vive lo que hoy se vivió en el trabajo nunca hay que faltarla y darle las gracias al todopoderoso porque fuerzas aún no me faltan, comidas al día siempre me provee alegre, siempre alegre, muy alegre, dándole gracias y gracias a Cristo porque Él me ha prestado la vida y me da de su gran bendición y le digo mil gracias Cuando llega el día domingo más me pongo alegre porque es el día en que voy a la iglesia a darle las gracias a Cristo lo que Él me da Entre cantos y música alegre le alabo al grande, al todopoderoso y me joso al ver mis hermanos les damos las manos como hijos de Dios alegre, siempre alegre, muy alegre, dándole gracias y gracias a Cristo porque Él me ha prestado la vida y me da de su gran bendición y le digo mil gracias Alegre, siempre alegre, muy alegre, dándole gracias y gracias a Cristo porque Él me ha prestado la vida y me da de su gran bendición y le digo mil gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!